Un contacto de tierra aislada es un dispositivo al que deben conectarse equipos sensibles o que trabajan con frecuencias altas, como laptops, modems, pantallas, entre otros. Estos contactos están identificados con un triángulo. Al igual que los duplex, se conectan polarizados, es decir, la fase a la ranura pequeña, el neutro a la ranura grande, y dos tierras, una de cable desnudo que se conecta en la parte metálica y uno aislado, que se conecta a la ranura semicircular. Entre ambas tierras, la diferencia es que la desnuda es para darle protección, tanto al usuario como a la instalación, en caso de falla eléctrica. La aislada tiene como función filtrar el ruido, es decir, remover las altas frecuencias a las que trabajan los equipos sensibles. A diferencia de los contactos duplex, los de tierra aislada tienen una pantalla metálica en la parte trasera que aísla las interferencias. Esta pantalla debe conectarse al cable de tierra desnuda. Se encuentran en el mercado para 15 y 20 amperes, para una sola fase. Contacto de falla a tierra Es un contacto diseñado para proteger los aparatos eléctricos y así evitar corrientes altas que puedan provocar daños, llamados corrientes de falla. Si una de estas se presenta, dura 5 segundos y es igual o mayor a 5 miliamperes, El contacto deja de surtir la alimentación a la carga. Una corriente de falla puede ocasionarse por cortocircuito, falla a tierra o sobrecarga. Dependiendo de la causa, será la intensidad de la corriente. Si es alta, equivale a peligro, incendio, electrocución o incluso la muerte del usuario. De esta manera, cuando el contacto opera, evita que las corrientes de falla recorran la instalación. Estos contactos tienen tres ranuras, una pequeña para la fase, una grande para el neutro y una semicircular para la tierra. En una caja de dos enchufes, nota que entre ambos hay un par de botoncitos, los cuales se botarán al momento de detectar la corriente de falla. Comparado con el contacto duplex, el de falla a tierra es más robusto, ya que contiene un sensor interno que opera con base a la primera ley de Kirchhoff y su función es medir la corriente que entra y la que sale. Cuando detecta una diferencia entre ambas, que sea igual o mayor a 5 miliamperes y con duración de 5 segundos, activa la protección, abriendo el circuito y deteniendo la circulación de la corriente de falla. En estos contactos, se especifica con la palabra line donde se conecta la fase y con load donde se conecta la carga. Para que conozcas las especificaciones de voltajes y corrientes de los contactos a colocar en lugares húmedos y al aire libre, consulta la norma oficial mexicana en su artículo 218, llamado Protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra.